Amigos, 12 y 29 minutos de la tarde. A esta hora queremos establecer un contacto con nuestra compañera Andrea. Ella se encuentra en el Consejo Nacional de Economía Productiva que se realiza en PDVSA La Campiña. Andrea López con todos los detalles para ampliarnos esta información. Andrea. ...de un sentimiento nacional... En vivo y directo, amigos de Venezolana de Televisión, desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para Petróleo. Acá se está dando inicio al Consejo Nacional de Economía Productiva, donde están presentes los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. De inmediato vamos a dejarlo con las palabras de la Presidenta Delfi Rodríguez. La Constitución de 1999, nuestro primer marcador histórico en la disolución del modelo neoliberal. Contempló entonces la Constitución de 1999, una economía mixta, donde tanto el poder del Estado, el papel del Estado como regulador, como interventor, como partícipe y el papel de la sociedad venezolana en su ámbito privado y también en su ámbito público congregaran esfuerzos para el desarrollo de la economía nacional. Muchos criticaron diciendo que el papel no debe intervenir en la economía, lo cual es revelador de una profunda ignorancia, porque en todas las economías el Estado ha tenido un papel fundamental e importante que desarrollar. Pensemos en la Europa posguerra. El papel del Estado en la Europa posguerra, que fue desmantelando poco a poco el Estado de bienestar social en beneficio del modelo neoliberal. Y Venezuela tiene mucho que decir y ha dicho mucho al mundo sobre qué tipo de modelo desarrollar. Y aquí, bueno, una economía mixta en beneficio de la justicia social, una economía distributiva, en este caso de la renta petrolera, modelo al cual Venezuela ha estado atado por más de un siglo. A quienes todavía discuten o niegan el papel del Estado, yo les voy a dar el ejemplo más patético y reciente de la intervención del Estado en la economía. ¿Quién puede dudar que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha reportado los beneficios más importantes que en dos décadas ha podido reconocer la industria militar? Por primera vez en dos décadas, la industria militar estadounidense ha reportado crecimiento. ¿Quién puede negar entonces el papel de vendedor de armas de Donald Trump en el mundo en beneficio de la industria militar estadounidense? ¿Quién puede negar la infinidad de actas, leyes emanadas de los poderes estadounidenses para regular la economía? Es una economía intervenida. Y la diferencia del modelo bolivariano justamente es a quién beneficia esa economía. Y ahí llegó el comandante Hugo Chávez y dijo, no, aquí la economía no es para el desarrollo ni de los monopolios, ni es para el desarrollo de las oligarquías, es para el desarrollo del pueblo. Y se dio un proceso de distribución de la riqueza, consolidando en nuestra Constitución el modelo de justicia social. Hay nuevos desafíos en esta economía. Hay nuevos desafíos en el modelo. Desafíos que nos llevan a superar el modelo rentista petrolero. Y aquí, y doy un saludo muy especial al ministro del Poder Popular para el Petróleo, el ingeniero Nelson Martínez, al presidente de Petróleo de Venezuela, el ingeniero Eulogio Delfino. Aquí, desde este salón, Simón Bolívar, nosotros estamos comprometidos con la diversificación de la economía. No hay otro camino para la superación del modelo rentista. Todo modelo rentista tiene como característica que se aísla en sí mismo. No desarrolla nada hacia adelante, tampoco nada hacia atrás. Y ese es un desafío muy importante que tiene hoy el modelo venezolano. El desarrollo de una economía local y artesanal es un desafío que tiene también la economía venezolana. Es ir rompiendo la camisa de fuerza que ha puesto el modelo rentista sobre la economía venezolana. El desarrollo de confianza entre el pueblo, los consumidores y los productores. Yo quiero dar un saludo muy especial a los empresarios que se encuentran hoy reunidos acá y a quienes también escucharemos. Y resalto que hay una representación de empresarios en la Asamblea Nacional Constituyente, en la consolidación del modelo de democracia participativa. Luego ese modelo artesanal de economía local, de economía artesanal debe ir acompañado, por supuesto, del desarrollo de una economía nacional y de un relacionamiento externo. Porque no debemos tenerlo como economía socialista, en una economía mixta, popular, bolivariana, no podemos temerle al relacionamiento externo que permita desarrollar y diversificar las grandes potencialidades que tiene Venezuela. Pero un relacionamiento externo no en términos de sumisión, sino en términos de igualdad, como se establece también en el relacionamiento internacional, como en términos de relación de igualdad soberana a los estados. Bueno, nosotros podemos desarrollar relaciones con las grandes potencialidades, con los productos que tiene Venezuela para la exportación en términos de igualdad y no de sumisión. Y aquí aparece un papel muy importante de la Asamblea Nacional constituyente, que es cómo sofocar la guerra económica, la guerra multiforme que se ha dado contra nuestra economía. ¿Cómo se hizo la guerra económica? Muchos factores, mundiales, mundiales, la Asamblea Nacional constituyente, al igual que la República Bolivariana de Venezuela, confronta a poderes mundiales imperiales, pero también a poderes fácticos que tienen un peso sobre la conspiración que hoy tiene graves amenazas externas a la República Bolivariana de Venezuela. El primero de ellos, la baja de los precios del petróleo. La utilización del petróleo como una herramienta política y fue lo que ocurrió a partir de mediados del año 2014. La política energética de Barack Obama era atacar a Rusia, Irán y Venezuela a través de la caída de los precios del petróleo. Y el presidente Nicolás Maduro jugó un papel estelar, protagónico, con la diplomacia energética, alcanzando un acuerdo histórico como nunca antes se había podido ver entre los grandes productores de petróleo OPEP y no OPEP. Luego, el linchamiento mediático. La conquista de la opinión pública mundial en contra de la revolución bolivariana, el etiquetamiento que se ha hecho a su modelo, ha tenido un objetivo económico, porque ese linchamiento mediático le habla a los llamados mercados. Y así entonces, esa imagen sobre Venezuela muy negativa, tiene costos sobrefacturados a través de los llamados índices o indicadores económicos, donde Venezuela a partir del linchamiento mediático, obviamente, comienzan a colocarla en una posición muy desventajosa y muy negativa. Entonces, el linchamiento mediático ha tenido un objetivo principalmente económico y financiero. A través de ello, los poderes financieros mundiales se han apropiado ilegítimamente de los recursos financieros del país a través del encarecimiento del crédito internacional. Luego, la especulación. ¿Y en qué se traduce la especulación? La especulación solo traduce una frase que es la improductividad. Donde usted ve especulación es porque hay una ganancia improductiva que trata de derrotar o aniquilar las fuerzas productivas del mercado. Y esa especulación ha dado una desarticulación del sistema de precios nacional. es todo un conglomerado por eso es que la guerra económica consiste en la agresión multiforme multifactorial a la economía nacional. Luego, un papel muy importante que es el marcador ficticio del precio de la divisa el marcador del dólar frontera. Así está así se conformó la guerra económica buscando ¿qué? ¿derrocar un gobierno? No, es mucho más profundo que eso buscando derrotar el modelo que está contenido en la constitución de 1999. Por eso el día que instalamos la asamblea nacional constituyente dijimos nacimos de una constitución pionera que es nuestra constitución madre pero desde 1999 factores internos políticos apátridas y violentos en conjunción con factores externos se han dado a la tarea de tratar de impedir la validez material de nuestra constitución y por eso llegó la asamblea nacional constituyente y aquí el papel del jefe de estado del presidente Nicolás Maduro ha sido fundamental una de las banderas económicas del presidente Maduro ha sido derrotar el rentismo petrolero y llamó a la constituyente a diversificar la economía llamó a una nueva espiritualidad no solamente contra la intolerancia contra el odio sino contra el modelo cultural que nos ata al rentismo petrolero es un problema cultural que tiene el pueblo de Venezuela que tenemos que superar por eso el papel de la constituyente y ha sido también un paso derivado de la acción del presidente Nicolás Maduro al convocar esta soberanísima y plenipotenciaria asamblea nacional constituyente luego el presidente en la búsqueda de la diversificación de la economía estableció la agenda económica bolivariana que buscaba a través de los motores productivos diversificar nuestra dependencia de la renta petrolera diversificar las fuentes de divisas que no estuviésemos atados solamente a la renta petrolera ha sido un papel fundamental la del jefe de estado en la construcción de una economía diversificada otro papel que jugó el jefe de estado ha sido reunir a los principales actores económicos en el consejo nacional de economía productiva a quienes agradecemos su presencia acá el día de hoy y como referí un paso histórico un acuerdo histórico que fue el acuerdo petrolero PEP y no PEP porque allí a través de ese acuerdo se buscaba el reequilibrio de la economía mundial atacar justamente a quienes a través de la guerra de los precios del petróleo pretendía utilizarlo como una herramienta geopolítica para derrocar gobiernos que no son afines ni están alineados con los intereses de Washington bueno nosotros estamos acá estimados constituyentes hombres y mujeres de bien y de paz para defender el derecho al desarrollo del pueblo de Venezuela como un derecho colectivo que tienen los pueblos defender el derecho a la paz defender el derecho a la patria y la patria nos ha encomendado entonces una labor derrotar la guerra económica no es cualquier cosa y no se hace tampoco de la noche a la mañana pero requiere nuestro mayor compromiso nuestra mayor sabiduría paciencia y determinación para atacar la especulación para la cadena de distribución de alimentos y medicamentos son papeles fundamentales que tiene que jugar la asamblea nacional constituyente en conjunción con el presidente de la república Nicolás Maduro Moro agradecemos entonces damos inicio con esta jornada de trabajo donde está el gabinete económico el vicepresidente de la república agradecemos que la asamblea nacional constituyente esté dando sus primeros pasos para cumplirle al pueblo en menos de una semana en menos de una semana como lo habíamos dicho estamos haciendo historia y no podemos desperdiciar ni siquiera un minuto porque el pueblo de Venezuela necesita quiere tranquilidad el pueblo de Venezuela quiere paz el pueblo de Venezuela quiere bienestar y desarrollo social muchas gracias compañeros eran las palabras de la presidenta de la asamblea nacional constituyente del sin rodríguez en esta jornada de trabajo donde participan los constituyentes y como es costumbre en cada consejo nacional de economía empresarios del sector público y privado de nuestro país vamos a seguir escuchando parte de este consejo económico importante mencionar que en cada consejo nacional de economía productiva se plantean y se diseñan estrategias para impulsar los motores productivos escuchamos de la empresa BAIFA primera fábrica de luminarias LED de Venezuela integrante de la cámara bolivariana de la construcción de la industria y de la cámara de industriales del eje industrial Guarena Guatire BAIFA celebra esta nueva sesión del consejo de economía productiva como un espacio para el trabajo para el entendimiento para buscar soluciones entre el estado y el sector empresarial BAIFA como le dije forma parte del eje industrial Guarena Guatire queremos informarle que este sector o este polo industrial cuenta con distintos sectores como son el alimenticio construcción eléctrico granitero iluminación del cual formamos nosotros parte y no hemos dejado de trabajar en ningún momento porque el motor que nos mueve a nosotros es el trabajo nosotros creemos que la única vía para que el país se desarrolle es a través del trabajo del aumento de la producción de la sustitución de importaciones por producción nacional y en eso estamos trabajando todos los industriales unidos del eje Guarena Guatire y queremos reafirmarle nuestra voluntad de seguir produciendo de seguir trabajando y de poder lograr lo que todos creemos que es el desarrollo del país y la mayor suma de felicidad para el pueblo muchas gracias la intervención de un empresario ratificando el compromiso que se tiene con el país el gobierno subaldo hernández de industrias chéptil compañía anónima buenas tardes a todos para mí para nuestro grupo empresarial es una excelente oportunidad yo quiero compartir con ustedes algunas experiencias y algunas experiencias con relación a nuestro transitar empresarial acá en Venezuela yo vengo de las tierras andinas yo vengo de un estado andino el estado Trujillo Trujillo ha tenido una participación histórica muy marcada muy importante en el decurso constitucional de Venezuela nuestro primer presidente constitucional fue trujillano y también también Fabricio Ojeda fue trujillano entonces son dos representantes muy importantes en la vida política de nuestro país entonces digo que Trujillo es muy importante porque Trujillo tiene una disciplina de trabajo muy particular y entonces como decían los fisiócratas en un momento que la tierra y el trabajo producía riquezas entonces los trujillanos saben algo de eso porque tienen que componer sus tierras allende sus fronteras con materia orgánica de otros estados para poder alimentar sus cosechas futuras entonces eso para nosotros es un aliciente una estructura de estímulo permanente entonces pero mucho más allá de la concepción de los fisiócratas nosotros necesitamos el acompañamiento institucional que lo tenemos por lo menos nosotros marcadamente hemos sido asistidos y voy a a nombrar aquí a una institución importante del estado creada en revolución como es el banco de tesoro y su presidenta pues ha estado pendiente de asistir entonces quería decir una cosa quería decir que este es un momento estelar y es un momento fundamental que tenemos nosotros los venezolanos para prefigurar la sociedad del futuro y la estructura del estado más acorde con los momentos con este momento histórico entonces en ese sentido creo que la asamblea nacional constituyente tiene una gran cantidad un gran compromiso histórico porque se trata de 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 recomponer el estado de redireccionarlo hacia la hacia la prefiguración de la estructura social que nosotros necesitamos para resolver los problemas esenciales de la población venezolana entonces nosotros queremos decir disculpen lo atropellado y lo es que tengo muy poco experiencia escénica pero voy a decir lo siguiente desde Trujillo nosotros tenemos hemos desarrollado algunas iniciativas y tenemos hoy en día un grupo empresarial un grupo de empresarios perdón de 26 empresarios que nos conformamos con el nombre de Trujillo produce y exporta y allí vamos dando paso a paso lento pero con una estrategia una prefiguración esencial con una estrategia de exportación entonces es un componente muy importante que nosotros queremos es una experiencia muy importante que nosotros queremos traer a cada colación y todo esto es el resultado justamente de la visión que tuvo nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías de consolidarnos como una potencia y de prescindir del factor meramente rentístico y desarrollar nuestros portentos regionales en cada uno de 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 los de las regiones valga la redundancia de Venezuela en ese sentido creo que una de las piezas fundamentales que debe asumir la nueva asamblea nacional constituyente es la lucha la lucha contra el burocratismo porque eso nos aleja a nosotros a nuestras estructuras empresariales de los propósitos ingentes y medulares de de nuestros motores económicos por ahí por ahí oí una visión de Dante Rivas y es efectivamente eso si nosotros necesitamos luchar contra el burocratismo tenemos que crear una gestión una gestión de gobierno una gestión acorde con los nuevos momentos que nos impone la patria en ese sentido pues entonces yo quiero dar las gracias y quiero desde aquí desde este escenario exponer perdón masificar la invitación para que conozcan nuestra experiencia para que conozcan nuestra experiencia de grupo empresarial nosotros somos muy orgullosos de eso y pensamos que hemos trabajado acorde con un proyecto de país ¿por qué les digo esto? bueno porque nosotros siempre se ha dicho que los empresarios pues no tenemos la conciencia ni la disposición de creer en dos factores fundamentales desarrollados por el pensamiento de José Martín que es la soberanía y la patria y nosotros como le llevamos esa sangre bolivariana entonces nosotros le apostamos a hacer las cosas con una férrea disposición patria y con un compromiso estructural de nación ¿no? en ese sentido pues particularmente nuestra empresa tiene una manera de pensar y de ser quizás un poco marcada y por ahí es donde yo me quiero referir a que a que nuestra empresa pues tiene un componente casi de antinatura porque los empresarios pues están ligados a la deificación del dólar pero también pero nosotros en particular creemos que tenemos que desarrollar una estructura sólida conforme y con unos bases y unos principios humanísticos entonces yo desde que fui adolescente pues y como hablé anteriormente de los fisiocratas entendí que posteriormente pues había en la historia había surgido un planteamiento mucho más holístico universal humanístico que es el marxismo y ese es el que yo he asumido o he tratado de asumir desde la adolescencia de manera hormonal como lo dijo José Saramago entonces en ese sentido creo que se pueden combinar principios estructurales morales con una plataforma económica que nos dé más o menos que nos que nos inspire una organización económica y empresarial mucho más humanística bueno muchísimas gracias la intervención de un empresario venezolano que apuesta al desarrollo económico de nuestro país ha reafirmado su compromiso en avanzar hacia una economía más sólida la constituyente Willy Casanova recordemos que en este Consejo Nacional de Economía Productiva se está enfocado en la agenda económica bolivariana en los 15 motores productivos vamos a escuchar entonces en este momento la intervención de Willy Casanova esta reunión que todo el pueblo venezolano espera todo el pueblo venezolano que votó el día domingo pasado tiene cifradas sus esperanzas en que luego que nosotros podamos resolver la paz como tema de principal preocupación de la sociedad venezolana podamos también dedicar todos los esfuerzos nacionales a la resolución del segundo problema que más agobia y más afecta la vida del venezolano que es la economía local la economía familiar bien afectada de manera bien contundente por esta guerra económica que se ha venido sobre Venezuela para frenar sin duda el avance de la revolución bolivariana algunas ideas se tienen pues desde el trabajo popular desde el trabajo territorial lo primero a decir es la ruta que nos dejó clara el comandante Chávez el comandante Chávez en el discurso del golpe de timón dejaba clara la ruta de trabajo en el tema económico él hablaba de la socialización de la renta petrolera que fue la primera bandera de la asamblea constituyente del año 99 y a nuestro juicio a nuestra evaluación fue una tarea cumplida y alcanzada ahora en esta etapa en este momento con los nuevos desafíos que estamos enfrentando como pueblo como sociedad tenemos la tarea de lograr la socialización en este caso ya no de la renta solamente sino de lograr la socialización de la generación de riquezas que todo nuestro pueblo pueda participar en el hecho económico que la familia venezolana que la pequeña y mediana empresa que la pequeña y mediana industria tenga garantías no solamente para mantenerse sino también para desarrollarse y para ampliarse para eso es necesario que nosotros podamos apuntar de manera definitiva y firme hacia el impulso efectivamente de la economía local territorial de los ejes productivos nacionales de la economía familiar y por supuesto darle cumplimiento a un mandato que quedó en la constitución del 61 y que es obligación nuestra desarrollar y ampliar que es la aparición de manera definitiva de un nuevo actor en la economía nacional que es el poder popular que son los consejos comunales que son las comunas que es nuestro pueblo productor asumiendo las potencialidades que tiene en su territorio lograr efectivamente el desarrollo productivo nacional pero para eso es necesario y es fundamental que podamos nosotros dar énfasis a algunos elementos que trancan o que no permiten mejor el avance y el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales estamos hablando del acceso a materias primas a insumos cuánto nos afecta a las pequeñas empresas y fundamentalmente al poder popular y a la economía familiar el desarrollo de su actividad productiva por no tener un acceso real garantizado estable sistemático de los insumos necesarios para la producción ahí hay un tema elemental y fundamental en donde tenemos nosotros como gobierno nacional en donde tenemos nosotros como empresarios y empresarias y como poder popular poner el énfasis lograr que efectivamente hay un sistema de suministros de materia prima e insumos a los pequeños y medianos actores de la economía venezolana donde se incorpora el poder popular sin duda otro elemento el acceso al financiamiento al crédito productivo es necesario seguir potenciando lo que se viene haciendo en el gobierno bolivariano pero con más fuerza y con más interés el esfuerzo que viene haciendo el banco bicentenario el banco de venezuela y el gobierno venezolano como un todo hay que profundizarlo con mucha más determinación y garantizar que los pequeños y medianos productores actores de la economía venezolana puedan tener efectivamente acceso al crédito productivo que permita el desarrollo económico en todos y cada uno de los escenarios y luego por supuesto también el acceso a los mecanismos de comercialización y de distribución y me conecto con uno de los elementos centrales y fundamentales que afectan a nuestro pueblo en este momento el tema económico de manera general pero hay un elemento que consideramos nosotros fundamentales y determinantes que tiene que ver con el tema de los precios nuestro pueblo nos pide que podamos tomar medidas urgentes y determinantes para controlar los precios pero desde el poder popular desde el trabajo municipal territorial entendemos que no hay efecto en el control de los precios sino hay un control a la usura y a la especulación por eso una de las decisiones que debe tomar este consejo nacional de economía con los 545 constituyentistas electos por nuestro pueblo con el gobierno venezolano bolivariano es que podamos aprovechar este escenario que abre la asamblea nacional constituyente para que con fuerza con determinación con la voluntad firme de tomar decisiones para las grandes mayorías vayamos a una cruzada nacional que nos permita controlar la usura controlar la especulación y lograr de manera definitiva tener el control de precios para la familia venezolana para la familia de nuestro pueblo aquí estamos 545 hombres y mujeres venezolanas que nos ponemos en disposición para acompañar la toma de decisiones necesarias y fundamentales de conjunto con el poder popular con los más de 45 mil consejos comunales con las más de 2 mil comunas y con todo el movimiento popular nacional a acompañar las decisiones que tenga que tomar nuestro gobierno bolivariano para darle un beneficio una medida que beneficie a las grandes mayorías nacionales nuestro pueblo espera de este colectivo reunido aquí empresarios gobierno nacional y diputados de la asamblea nacional constituyente que sepamos tomar las medidas que orienten el desarrollo económico del país que oriente la solución de esta difícil dificultad que estamos viviendo y que nos permita abrir de manera definitiva las puertas de Venezuela al futuro en función y en evaluación de los nuevos desafíos que estamos enfrentando muchas gracias y cuenten con nosotros para la toma de decisiones que requieran para el beneficio de las grandes mayorías nacionales que viva Chávez escuchaban la intervención de Willis Casanova constituyente integrante de la asamblea nacional constituyente de Venezuela al constituyente Oscar Schemel que fue justamente electo por el área el sector de los empresarios hermanos hermanas el domingo 30 de julio más de 8 millones de venezolanos salieron a votar así no le subimos volumen el domingo 30 de julio más de 8 millones de venezolanos mucho más de 8 millones de venezolanos fueron a votar acudieron a las urnas para votar por la paz por la paz por la justicia por el cese de la violencia definitivamente hubo un voto castigo contra la oposición y su plan insurreccional su estrategia de caotización neurotización y desintegración del estado venezolano del estado nación venezolano también un voto de identidad de identidad social de conciencia política que es muy muy importante destacar y forma parte del proceso de madurez de maduración social y política que ha vivido la sociedad venezolana en los últimos 20 años fundamentalmente en los sectores populares hubo un voto de identidad la oposición puso a los pobres a decidir entre la muerte y la constituyente y la elección es muy fácil pero también hubo un voto esperanzador este proceso electoral generó y está generando fuertes expectativas con relación a los temas económicos fuertes expectativas por la demanda de orden respuestas y soluciones durante cuatro meses la oposición colocó a la opinión venezolana o sacó el foco de la opinión pública de la economía a la guarimba hoy nuevamente el foco de los venezolanos la principal atención de los venezolanos está en la economía hoy las demandas las demandas de soluciones y respuestas con respecto a los problemas de desabastecimiento e inflación se han acentuado la luna de miel es corta muy pronto muy pronto observaremos con mucha mayor intensidad estas demandas muy cerca de nosotros como constituyentes y hay que darles respuestas y soluciones a los venezolanos el foco vuelve a estar en la gestión el foco vuelve a estar en la economía el foco vuelve a estar en la esperanza los constituyentes tenemos no solamente el deber la obligación la urgencia de proponer contribuir con la solución de estos problemas y es lo que el pueblo venezolano está esperando ocho de cada diez venezolanos le preocupa más la economía que la política esto de ninguna manera puede ser visto como un proceso de desideologización o despolitización o desmovilización este es un pueblo que ha aprendido a ejercer no solamente su visibilidad sino su protagonismo en la conducción de los temas fundamentales de la nación los sectores populares tienen hoy un protagonismo fundamental les preocupa la economía pero no dejan de entenderla como un proceso de decisiones políticas para eso incluso votan para decidir esperan calmados pacientes con sentido de la oportunidad esperan su momento y votan y deciden esto es un rasgo fundamental de este proceso político venezolano de los últimos veinte años sobre el tema económico hay consensos consensos fundamentales estamos hablando entre setenta y ochenta por ciento de los venezolanos la mayoría de los venezolanos que respaldan una economía mixta con diversas formas de propiedad la propiedad del estado la propiedad privada o la empresa privada la empresa del estado las empresas sociales y comunales la mayoría respalda un modelo de economía mixta la mayoría respalda el papel conductor del estado la mayoría cree que es el estado quien debe establecer las reglas económicas la mayoría cree que es el estado quien debe conducir la economía pero la crisis económica también ha hecho que los venezolanos vuelvan su mirada al sector privado como un actor fundamental en la resolución de los problemas económicos hay una revalorización del sector privado que tenemos que asumir los empresarios asumir con mucha responsabilidad no tengo dudas que ha emergido en los últimos veinte años ha emergido un empresariado más consciente un empresariado humanista comprometido con las banderas de la justicia social de la redistribución del ingreso de la igualdad creo que en los últimos veinte años como resultado de este intenso vigoroso proceso político así como ha surgido un pueblo más consciente más politizado dueño de su destino también ha surgido un empresariado humanista responsable y comprometido socialmente creo que que llegó la etapa de los consensos de la concertación sobre todo en el campo económico tal como lo está demandando la mayoría de los venezolanos la mayoría de los venezolanos creen en el diálogo en la construcción de consensos en los acuerdos sobre todo cuando se trata de aportar respuestas y soluciones es la etapa de los consensos es la etapa de la gestión de la gestión y de los consensos que hay que construir desde los distintos espacios la asamblea nacional constituyente tiene que abrirse al país escuchar todas las voces y concertar con los diversos poderes públicos el nuevo modelo económico productivo post petrolero y diversificado eso es un reto fundamental tiene que contribuir en el diseño de políticas económicas para superar la crisis para superar los problemas de desabastecimiento e inflación que hoy golpean duramente a los sectores más vulnerables del país la gente está sufriendo no hay tiempo hay que dar respuestas inmediatas la gente está sufriendo por la inflación y el desabastecimiento es una extraordinaria oportunidad es una extraordinaria oportunidad que nos toca en la que nos toca participar modelo económico políticas económicas y medidas urgentes medidas urgentes concertadas el rol del estado es indiscutible las economías más exitosas en la actualidad han tenido una notable contundente participación del estado el estado es el responsable de diseñar la política económica de construir los consensos y de gobernar con las leyes económicas gobernar con el capital no a favor del capital o contra el capital sino con el capital gobernar con el mercado ninguna economía ha sido exitosa gobernando gestionando contra el mercado y por supuesto ni para el mercado yo creo que eso son definiciones fundamentales y sobre todo definir muy claramente el rol de la empresa privada que es un rol fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas para el impulso de las capacidades productivas para el desarrollo de una economía más sana pujante que convierta Venezuela en un país potencia hay que revisar los controles los controles poco han servido porque pareciera que no controlan nada el exceso de controles controles el control cambiario no ha servido para controlar el precio del dólar el control de precios no ha servido para controlar la inflación pero es que cuando los excesivos controles se presentan y se prolongan en el tiempo generan distorsiones generan corrupción ineficiencia e improductividad los controles en su momento pudieron ser necesarios y acertados pero prolongar los controles más allá de un periodo prudencial puede ser un boomerang y puede generar puede ser peor el remedio que la enfermedad hay que trabajar con las leyes económicas no se puede ir en contra de las leyes económicas de las leyes del mercado hay que gobernar varias veces escuché al comandante Chávez diciendo que había que utilizar las herramientas del capital del capitalismo para construir una sociedad socialista o una sociedad con mayor nivel de bienestar con la mayor suma de felicidad posible yo estoy convencido también que es un proceso de cambio de transición al socialismo o a una sociedad más justa e igualitaria necesita de la participación del emprendimiento de la creatividad de la producción de las fuerzas productivas y ahí está el papel del Estado para regular conducir vigilar que no se cometan los excesos que provoca el afán de lucro desmedido y la ambición del ser humano ahí está un rol fundamental del Estado he escuchado varias veces durante las últimas sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente que estamos haciendo historia yo prefiero decir lo cual es muy legítimo estamos haciendo historia realmente pero no queremos que nos lean que nos lean en los libros de historia queremos que los venezolanos sientan el presente queremos que los venezolanos sientan nuestra presencia junto a ellos para resolver los problemas porque en definitiva lo que estamos haciendo también es escribir el futuro bienvenidos al futuro amigos amigas nuevos retos y tareas se plantea este Consejo Nacional de Economía enfocado a enfrentar la guerra económica que se tiene durante los últimos años contra nuestro país primer vicepresidente de la Asamblea Nacional constituyente y también presidente de la Comisión de Economía de esta Asamblea profesor Aristóbalisturi compatriotas presidentas y demás miembros de la Junta Directiva compatriota Tarela Isami vicepresidente ejecutivo demás compatriotas del gabinete que acompañaba al presidente hermanos constituyentes hermanos empresarios yo creo voy a comenzar por señalar que estamos en la responsabilidad de hacer un balance de lo que hemos transitado y echar las bases del futuro echar las bases del camino que debemos transitar nosotros no partimos de cero yo quiero comenzar por recordar que la constitución del 61 dio un gran debate en materia económica y en el capítulo de economía describe de manera clara el régimen socioeconómico y la función del estado en la economía con la venia de la presidenta me voy a permitir leerlo régimen socioeconómico y de la función del estado en la economía el régimen socioeconómico de la república bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social democracia eficiencia libre competencia protección del ambiente productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad el estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo alto valor agregado nacional elevar el nivel de vida de la población fortalecer la soberanía económica del país garantizando la seguridad jurídica solidez dinamismo sustentabilidad permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante la planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta allí está la descripción el concepto de la economía y del papel del estado yo invitaría que hiciéramos un balance de esto cuánto de estas orientaciones cumplió el estado y cuánto de estas orientaciones fueron incumplidas por el sector de la economía que está en el campo privado por eso no es un momento de pasar factura es un momento de hacer un balance y reorientar el camino por donde debemos ir pero yo hago esa reflexión si nosotros vemos que estamos en una oportunidad y el presidente maduro siempre nos recuerda lo que es una constitución primaria y una que es prácticamente derivada recordemos 1811 la constitución de 1811 los constituyentes con la constitución de 1811 nace la república pero esa república se pierde en 1811 y se sigue luchando y se conquista la de 1812 y también se pierde cuando Bolívar hace un balance porque se pierde la república son muchas las causas pero una de ellas es que ningún país solo alcanza su independencia por eso Bolívar se vio obligado con la conquista de Guayana a convocar a la constitución de angostura y hubo muchos cambios pero uno de ellos es el nacimiento de la gran Colombia para ir más allá de nuestra frontera en el proceso de liberar la patria por eso el mismo Bolívar de la constitución de 1811 es el mismo Bolívar de la constitución de 1819 pero necesitaba nuevos espacios nuevos horizontes por donde transitar nosotros tenemos una constitución primaria que es la constitución del 99 la constitución de Hugo Chávez de este pueblo y esta constitución es hora después de transitar 17 años del cual nos sentimos orgullosos y debemos sentirnos orgullosos nosotros priorizamos lo social este país cuando llegó Chávez y aprobamos esta constitución si no hubiésemos atendido la coyuntura de lo social de la demanda social no estaríamos aquí hoy nosotros estamos aquí hoy porque de 300 mil pensionados que teníamos llegamos a 3 millones 200 mil pensionados nosotros estamos aquí hoy porque con un déficit de 3 millones de viviendas que tenía nuestro pueblo verdad bueno 1 millón 630 mil viviendas ya están en manos del pueblo y seguimos trabajando nosotros estamos aquí hoy porque teníamos 300 mil estudiantes universitarios y vamos rumbo a los 3 millones si no en la lucha por el cupo no tuviésemos la población juvenil que tiene el país hoy porque hubiese sido acribillada como era atacada en las calles entonces yo quiero hacer estos señalamientos teníamos el 64% de pobreza y estamos en el 19% teníamos el 34% de pobreza extrema y estamos en el 4.5% de pobreza extrema vean ustedes lo social lo social si algo debemos en este balance sentirnos orgullosos es de los alcances de los indicadores sociales que nos llevaron de un país con un índice de desarrollo humano medio a un índice con un país de desarrollo humano alto este país que es el menos desigual de la región este país los indicadores sociales nos hacen sentir orgullosos cuando aprobamos esta constitución nosotros teníamos el desarrollo pleno de una economía rentista y petrolera hoy tenemos que hacer un balance y cuando hacemos el balance del económico el presidente Maduro hizo ese balance y nos dijo señores hay un agotamiento real del modelo económico esa es la primera realidad se agotó el modelo petrolero económico rentista que no quiere decir que se acabó el petróleo ojo nosotros vamos a seguir siendo por muchos años un país petrolero pero a lo mejor el petróleo no va a tener el mismo peso en la economía que tuvo a través de la historia de Venezuela vamos a seguir siendo un país petrolero pero no vamos a poder seguir continuando con el rentismo como modelo económico se agotó el modelo económico y una reunión como esta que tiene que ver con el diálogo empresarios y pueblo la constituyente es el pueblo en asamblea y aquí estamos nosotros lo primero que tenemos que asumir en esta conversación y en este diálogo en este encuentro de trabajo porque esto es un taller es que se agotó el modelo económico rentista se agotó ahora el modelo económico rentista no se agotó en forma natural se agotó en un momento histórico que el país es víctima de una ofensiva imperialista y oligárquica en la cual se está utilizando o se ha utilizado la guerra económica como un instrumento de lucha política en el marco de una guerra simétrica de cuarta generación donde no le disparan al presidente maduro directamente donde todos los disparos son hacia el pueblo más pobre para que este pueblo víctima del impacto de la guerra económica reaccione contra el gobierno revolucionario y de al traste con el proceso de la revolución el pueblo es que está recibiendo todo el impacto agotado el modelo en el marco de una guerra económica nosotros estamos obligados a construir un nuevo modelo económico en el marco de una guerra económica por eso mis hermanos constituyentes no estamos empezando en cero el presidente maduro señaló el camino cuando convocó en su vocación de diálogo y su vocación de paz porque es el presidente del diálogo el presidente de la paz el año pasado convocó a todo el empresariado yo mismo me encargué porque me dio esa tarea de convocarlo convocó a la oposición venezolana y allí estaban hasta último momento sus puestos lo saben ustedes los que formaron parte del consejo nacional de economía y un día el presidente en el Teresa Carreño creó el consejo nacional de economía y son testigos que discutimos propusimos y todo le llegaba al presidente y el presidente nos visitó muchas veces para que juntos en el marco del concepto del papel del estado en la economía y en el marco de una economía mixta nosotros pudiéramos participar en la construcción del modelo y el presidente dio líneas la creación del consejo nacional de economía fue una de ellas yo quiero decir esta constituyente yo propondría a mis hermanos constituyentes que respaldemos al consejo nacional de economía y que fortalezcamos la existencia del consejo nacional de economía como instrumento para lo que vayamos a hacer en materia económica y luego el presidente no nos convocó y nos dijo así ve a ver que hacen no el presidente nos dio un instrumento que es la agenda económica bolivariana que reivindico hoy la agenda económica bolivariana la agenda económica bolivariana contiene 15 motores de la economía 15 motores y cada uno de los motores tiene que desarrollar las llamadas cadenas productivas que debe concluir en el plan 50 que señaló el presidente cada motor debe trabajar en las cadenas productivas para lograr la producción de rubros de manera soberana el plan 50 es que el presidente maduro ha diseñado que si nosotros somos capaces de producir de manera soberana 50 rubros esa es la tarea que tenemos porque aquí para enfrentar lo que tengamos que enfrentar el primer instrumento que tenemos es la producción y eso implica saltar de una economía rentista a una economía productiva pero que esta es una economía dependiente monoproductora dependiendo de un solo producto que está afectado no es así nada más cuando nosotros hablamos del agotamiento del modelo económico y hablamos de una guerra económica nosotros estamos hablando del agotamiento de los precios del petróleo no es lo mismo un petróleo a 100 dólares que a 20 dólares nosotros estamos hablando del decreto del presidente Obama que mucha gente no lo ve estamos hablando del decreto del presidente Obama donde si el presidente maduro hace un esfuerzo y tenemos 10 barcos cargados en Puerto Cabello de azúcar cruda y hace un esfuerzo por los dólares y teniendo los dólares no teniendo los dólares y teniendo los barcos no tenemos el azúcar porque no hay como pagarlo por el bloqueo y nuestro pueblo en las colas sufriendo lo primero que tenemos que tener es que nuestro pueblo tenga claramente amigo Chemen la esperanza se construye con la verdad la esperanza no se puede construir con la manipulación mientras manipulen y hagan ver al pueblo a través de todos los medios y la guerra mediática que Maduro es responsable Maduro ha hecho el esfuerzo y aquí están los dólares y aquí están los barcos pero ahí están los imperialistas están sus lacayos en Venezuela que deben tener la responsabilidad del sacrificio que está pasando a nuestro pueblo y le corresponde a la asamblea constituyente en cada municipio jugar el papel político de clarificar a nuestro pueblo para que nuestro pueblo no sea manipulado nosotros en el marco hay un cerco financiero presidente hizo un esfuerzo por tener 18 millones de cajas para que a cada quien le llegara la caja y bajara el nivel cada 20 días y buscó los dólares y las pagó para pagarlas fue una tragedia ¿cómo pagarla? por el bloqueo financiero por el bloqueo financiero eso está ahí presente en la economía y después que logramos pagarla triangulando con países amigos nos meten un bloqueo naviero aquí están los 600 contenedores pero no se lo pueden llevar en un solo viaje se lo van a llevar de 100 en 100 cuando le dé la gana al imperialismo y nuestro pueblo tiene que saber eso ¿verdad? porque solo así atornillamos la esperanza de nuestro pueblo y lo incorporamos en esta batalla el dólar today la inflación la inflación es de Maduro o la inflación es de los imperialistas la inflación es de Maduro o la inflación es de los lacayos oligarcas que son títeres del imperialismo apátrida para enfrentar a nuestro pueblo ¿quiénes son los responsables de la pérdida del poder adquisitivo? Maduro que ha aumentado el sueldo a los trabajadores o quienes vuelven el sueldo nada provocado inducido porque la inflación es inducida nadie puede justificar el monto de la política cambiaria en Venezuela nadie yo reto a que alguien me explique pues que me justifique la inflación en Venezuela que un dólar de 8 mil pase a 16 mil a 20 mil ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso no se explica sino por el imperialismo para buscar tumbar a Maduro y acabar con la revolución bolivariana es un instrumento político ¿cómo peleamos con ese instrumento político? yo creo que es el debate que tenemos que dar nosotros es parte del debate que debemos dar el dólar today la pelusa el año pasado los estudios econométricos señalaban que el 75% de la inflación en Venezuela era inducida hoy yo no tengo las cifras no voy a hablar irresponsablemente pero estoy seguro que es más del 75% hoy el efecto inducido de la inflación es mayor al del año pasado de eso sí estoy seguro y aquí hubo y lo demostramos acaparamiento aquí hubo desabastecimiento inducido solo con el método de la presentación todos esos elementos tienen que ver con la guerra económica el riesgo país yo comenzaba con unos señores banqueros ayer anteayer y me decían es inexplicable que Venezuela que ha saldado la deuda ha sido puntual en el pago de la deuda Venezuela tenga el nivel de riesgo país que tiene Zimbabue ¿quién me explica eso pues? que alguien nos explique por qué el riesgo país en Venezuela es el mismo de Zimbabue cuando Venezuela nunca ha dejado de pagar la deuda y no solo que no ha dejado de pagar la deuda sino que tiene la mayor reserva petrolera del mundo y que seguro va a ser el segundo en el oro seguro y las reservas de gas ese país que paga su deuda y cuando pagamos la deuda no es cualquier cómica cuando pagamos la deuda estamos afectando la inversión en lo social y la inversión en el pueblo ha sido puntual puntual el presidente Maduro y el gobierno bolivariano ¿por qué el riesgo país? porque las calificadoras pertenecen a los grandes centros financieros internacionales y la utilizan como un instrumento político para tumbar a Maduro ¿sí o no? eso es lo que tenemos que clarificar por eso no nos podemos quedar simplemente si agotó el modelo económico rentista en el marco de una guerra económica ¿y qué significa la guerra económica? significa el agotamiento del precio del petróleo y cuando se baja el precio del petróleo se baja inducido también porque los métodos que utilizan son métodos contra la natura van contra la humanidad pero Estados Unidos lo hace para ir contra Rusia y contra Venezuela y contra Rusia porque es el principal productor de la OPEP y contra Venezuela porque viene liderizando la política en el seno de la OPEP y por eso el acuerdo petrolero como lo dijo nuestra presidenta es fundamental y es obra del presidente Nicolás Maduro parte de esta política económica también hermanos la construcción del modelo ¿verdad? nos dirigieron parte de la guerra económica donde más le duele al pueblo primero a los alimentos la guerra económica golpeó los alimentos golpeó la comida y la sigue golpeando porque ellos tienen una filosofía política imperialista alimentada por Henry Kissinger que se la aplicaron a Allende ellos dicen si quiere tener el control de los pueblos controla de la comida si quiere controlar las naciones controla de la energía y si quiere controlar al mundo controla el dinero por eso la dictadura del dólar por eso usted puede tener muchos bolívares pero para salir de aquí necesita dólar y si no tiene los dólares ve a ver qué hace con sus bolívares solamente valen en Venezuela y así controlan al mundo y controlan a los pueblos con el petróleo con el gas y controlan a la gente con la comida y por eso golpean la comida por eso el acaparamiento por eso nunca el pueblo ha distribuido los alimentos la distribución de los alimentos en la colonia la tuvo la compañía guiscuscoana porque era el imperio español hoy la polar porque es la burguesía venezolana que sigue insistiendo y ahí Maduro fue creativo y creó un instrumento que ojalá lo valoremos y ojalá lo terminemos de desarrollar que es el CLAP el instrumento un sistema popular de distribución y producción de alimentos controlado por el pueblo de manera autónoma vean ustedes Maduro con el Consejo Nacional de Economía nos entregó un instrumento la agenda económica bolivariana los 15 motores las cadenas productivas y el plan 50 nosotros en la economía comunal recuerdo habló Willy era el viceministro de economía comunal nos fuimos producto por producto y hay un producto que le ofrecemos la arepa soberana sembramos nuestro maíz hacemos con tecnólogos las máquinas ¿verdad? preparamos y lo distribuyen los CLAP es decir una arepa soberana producida por el pueblo así tenemos que tener 50 productos y los más importantes y yo invito a los empresarios que trabajemos así en esa línea que dio el presidente Maduro de los modelos económicos luego vimos que los 15 motores estaban afectados por el acaparamiento no el acaparamiento del que acapara una paca para revenderla por el bachaqueo no por el bachaqueo que compra una paca de harina para vender kilito por kilito sino que hay bachaqueo corporativo hay acaparamiento corporativo había el manejo de los puertos y el control de los puertos tuvo que poner el presidente autoridad única en los puertos porque veíamos que aquí se importaba y no llegaba al pueblo las importaciones y no era para revender las importaciones aquí en un bachaqueo corporativo porque vimos que las cosas salían del puerto y no llegaban a la gente porque vimos que muchas empresas producían y los productos se iban a las islas del Caribe y a Colombia y no llegaban al pueblo los productos todo eso es parte del debate y que lo fuimos combatiendo y el presidente Maduro creó la GEMAS la gran misión de abastecimiento soberano con nuestras fuerzas armadas una vez más al servicio y al lado del pueblo ven la GEMAS es un instrumento valioso y yo ratifico hoy la GEMAS debemos ratificarla y fortalecerla y seguir trabajando con la GEMAS luego nosotros vimos ¿verdad? que no basta sino que tiene que llegar el producto directamente a la gente directamente por eso es que él crea Maduro los CLAP yo decía en estos días los CLAP tenemos que darle el rango constitucional al CLAP y me decía un amigo a ustedes van a meter la bolsa en la constitución yo le digo no los CLAP no son una bolsa los CLAP son un sistema de abastecimiento de distribución y producción controlado por el pueblo con el jefe de calle el jefe de familia el jefe de cuadra el jefe del barrio el jefe de torre el líder de piso casa por casa y que ojalá distribuyéramos así pronto lo tendremos que hacer los alimentos los medicamentos medicamentos urgentes a las enfermedades crónicas y así a las madres parturientas el CLAP materno vean ese sistema tenemos que darle al rango constitucional muy importante hay que fortalecerlo y seguirlo consolidando están nos dimos cuenta que cuando aplicábamos sanciones e íbamos a una empresa que estaba acaparando que estaba achateando nada hacíamos con tomar la empresa si no la podemos dirigir y no la podemos a producir es fundamental mis hermanos trabajadores Willy y todos los trabajadores que están aquí muy importante que retomemos los CPT al CPT hay que darle rango constitucional rango constitucional si a mi me ponen a escoger hoy entre un sindicato y un CPT y tengo que escoger uno de los dos yo me quedo con el CPT porque lo prioritario es lo económico y los CPT es para que de verdad la clase obrera juegue su papel fundamental en la economía no solamente que sepa cuánto debe ganar que tiene necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo pero tenemos que conocer los procesos productivos cuáles son los insumos de dónde vienen cuánto se gasta cuál es la estructura de costo porque si nos toca manejar esa empresa tenemos que estar en capacidad de manejar la empresa y no ser un simple funcionario trabajador que cumple un horario tenemos que saber cómo se distribuye dónde se distribuye cómo se le llega cuál es la estructura de costo los consejos productivos de trabajadores tienen que tener rango constitucional eso es parte del económico entonces el presidente Maduro no dio sólo el modelo mira nos dio la GEMAS los CLAP los CPT y yo creo que esta asamblea constituyente debe ratificar todos los componentes de ese modelo presentado por el presidente Maduro hoy tenemos la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente debe crear un modelo económico productivo pero además ese modelo económico productivo el presidente lo ha llamado ser productivo en una era post petrolera en una era post rentista y el rentismo no sólo es económico lo grave del rentismo es que es una cultura una cultura fíjense que la yo les pongo un solo ejemplo cerrando el año pasado en diciembre cuando estábamos cerrando el consejo económico nos vino una escasez de harina para las ayacas porque era diciembre atacaron y golpearon la ayaca golpearon la ayaca pero había más maíz amarillo que maíz blanco más maíz amarillo que maíz blanco y la gente sentía una escasez porque no había maíz blanco yo le dije yo nunca he visto una ayaca blanca ¿por qué no hacemos la ayaca con maíz amarillo? la gente compra maíz blanco y compra onoto para pintar la masa y no hace la ayaca con el maíz amarillo es un problema económico es un problema cultural hagamos la ayaca con el maíz amarillo si tenemos maíz amarillo pero eso se constituye en un problema eso es parte de la cultura rentista luego nosotros tenemos que ver un modelo económico productivo post petrolero post rentista en el marco de un modelo nosotros no somos un gobierno no nosotros somos una revolución y tenemos un proyecto de país que es de largo aliento que es de largo alcance que no es un proyecto para un periodo presidencial y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el marco de ese modelo Chávez no solamente nos devolvió la patria sino que nos dio un modelo y nos dio un proyecto nos dijo hacia el socialismo que el socialismo no es para que cojan miedo el socialismo es igualdad solidaridad justicia social y amor al prójimo es socialismo los valores lo que determina las relaciones sociales en una sociedad son los valores de la gente ningún ser humano vive solo aislado vive en comunidad y la manera de comunicarse con los demás y de relacionarse lo determinan sus valores no es lo mismo si yo soy individualista que si pienso en la igualdad no es lo mismo si yo soy individualista que si pienso en la solidaridad no es lo mismo si yo soy un consumista si soy un creador un creativo un productivo son los valores los que determinan la sociedad por eso las revoluciones son revoluciones culturales toda revolución es una revolución cultural y esta no también es vean ustedes en el marco del plan de la patria que nos dejo Chávez nosotros tenemos que crear un modelo productivo ¿verdad? en el marco de la independencia que debemos preservarla como la primera objetivo histórico lo primero es que tenemos que ser dueños de nuestra propia riqueza y controlar nuestra propia riqueza empresas mixtas si yo la quiero discutíamos allá en la refinería en Puerto la Cruz y defendemos las empresas mixtas es más, nos convienen las empresas mixtas pero esa empresa debe tener una mayoría accionaria que la tenga el país el control y vamos con quien sea y vamos mixtos ser dueño de nuestra riqueza la independencia la construcción del socialismo la gente se asusta eliminan la propiedad me van a quitar no el socialismo el socialismo es que podamos satisfacer las necesidades materiales de nuestro pueblo eso debe ser lo primero toda producción debe pensar en la necesidad de la gente y no en mí para enriquecerme esa es la diferencia entre un empresario patriota nacionalista que ame la patria que ame a su país y un empresario que no le importa la patria y hasta tiene que venderla la vende y si tiene que entregarla la entrega luego tenemos la construcción de la venezuela potencia todas las potencialidades que tenemos vamos a transformarla pues vamos a transformar toda nuestra materia prima en un producto elaborado nosotros mismos y finalmente la preservación del planeta y vamos a producir para un mundo mantener un mundo pluripolar un mundo multicéntrico no es lo mismo que depender de un solo eje todo eso es importante ¿qué tareas tenemos? y termino con estas tareas y voy con lo que decían los compatriotas nosotros hoy si estuviésemos en situación normal nos podríamos dedicar solo a construir el modelo económico pero nosotros tenemos un problema coyuntural que es la guerra económica entonces son dos líneas de trabajo dos dos Chémen lo planteaba la esperanza depende de eso las expectativas están ahí es las acciones coyunturales hay que construir un plan de la coyuntura que enfrente la guerra económica y eso tiene que ver con defender el poder adquisitivo de la gente tiene que ver con enfrentar el dólar tiene que ver con enfrentar el dólar today tiene que ver con enfrentar el bloqueo tiene que ver con fortalecer las relaciones bilaterales con otros países eso tiene que ver ¿verdad? con el riesgo país clarificarlo en la instancia internacional un gran debate que tenemos que dar tenemos que enfrentar la coyuntura y al mismo tiempo estamos obligados a construir ¿verdad? el nuevo modelo económico creo que son las dos tareas y esa tiene un gran objetivo trabajar políticamente al mismo tiempo manteniendo la esperanza de nuestro pueblo trabajándole con la verdad desenmascarando a los apátridas y a los enemigos de la patria tiene una tarea política en manos constituyentes que es mantener la esperanza y tiene una tarea económica que es construir el modelo y enfrentar la guerra económica que viva la patria muchas gracias palabras del primer vicepresidente de la asamblea nacional aclarando las tareas que a partir de ahora inicia los integrantes y miembros de la asamblea nacional constituyente para superar el modelo rentista avanzar hacia un modelo económico el presidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela y coordinador del consejo nacional de economía productiva muy buenas tardes queridos hermanos hermanas comienzo saludando a esta soberanísima y plenipotenciaria asamblea nacional constituyente a su presidenta la querida hermana delci rodríguez gómez delci rodríguez gómez su directiva primer vicepresidente segundo vicepresidente a los constituyentes a las constituyentes nuestro saludo en nombre del presidente constitucional nicolás maduro saludamos saludamos a todos los ministros ministras jefes de los distintos motores productivos y quiero hacer mención especial a todo el sector empresarial que nos acompaña en esta mañana ya mediodía del consejo nacional de economía productiva saludo a las autoridades del banco central aquí está nuestro presidente del banco central de Venezuela el economista Ricardo Sanguino está el director del sistema DICOM doctor Pedro Maldonado demás integrantes de todas las instituciones económicas y financieras del gobierno bolivariano he tomado nota de las intervenciones que me antecedieron comenzando por la introducción de la presidenta de la asamblea nacional constituyente en esta primera jornada de trabajo y agradecemos enormemente a la asamblea nacional constituyente este encuentro primer encuentro de muchos que vamos a tener recién estamos iniciando una gran jornada de debate nacional de diálogo político nacional el presidente nicolás maduro convocante de esta asamblea nacional constituyente estableció nueve objetivos y el segundo gran objetivo de el propósito de convocar al pueblo originario al poder del pueblo originario fue precisamente definir el horizonte hacia un nuevo modelo de economía productiva post petrolera ese segundo objetivo no llegó ahí por razones de acomodo no fue porque al azar lanzó la línea de la paz y la justicia y posteriormente la economía no deliberadamente el presidente maduro ha planteado que esta asamblea nacional constituyente establezca el andamiaje jurídico constitucional por donde ha de transitar la patria y su modelo económico las venideras generaciones ahora bien decía la presidenta de la asamblea nacional constituyente que es esta instancia soberanísima instancia de la constituyente de la asamblea nacional constituyente la que hoy recoge y alberga la esperanza de todo un pueblo la recuperación de nuestra economía ir hacia el fortalecimiento de un modelo de economía mixta previsto en la constitución de 1999 nuestra prionera constitución y finalmente el papel regulador del estado que también lo ha tocado el constituyente chemel de manera clara también uno de los voceros del sector empresarial de nuestro consejo nacional de economía afirmaba que entre otras tareas hay que buscar soluciones entre el estado y el sector empresarial la única vía decía este empresario la única vía del desarrollo debe ser el trabajo por supuesto y también el constituyente Oscar Chemel decía que debemos seguir aceleradamente estableciendo los controles o el rol conductor del estado garantizándose una redistribución de los ingresos cada vez más justa la concertación en el campo económico el modelo de gestión insistió mucho en el modelo entre otros temas revisar los controles de todo tipo controles cambiarios con la política de precios de emprendimiento el acompañamiento al sector productivo nacional nosotros hemos dicho presidenta querido vicepresidente ministros ministras sector empresarial que solamente 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 con el esfuerzo colectivo podemos nosotros parir este nuevo modelo de desarrollo en esta nueva época histórica no se trata de un decreto ni mucho menos se trata del esfuerzo individual de un ser humano que ha estado al frente de este gran rol y en eso también me permito y les pido que me permitan hacerle un reconocimiento a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro quien ha estado de manera incansable al frente de estos grandes temas y sobre todo el tema de la economía el profesor Aristóbulo Isturi hizo una síntesis de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo durante el año 2016 2017 al calor del nacimiento de este Consejo Nacional de Economía Productiva y todos los logros que quizás llevarían bastante tiempo sintetizar uno por uno pero si queda claro de que es una instancia que ha generado una fortaleza esencial y un diálogo al más alto nivel con todos los sectores productivos de Venezuela hemos definido una agenda la agenda económica bolivariana y dentro de la agenda económica los 15 motores hoy podemos decir queridos constituyentes que no existe una política económica tan clara tan pensada tan elaborada como nuestros 15 motores productivos donde concentra el mayor número del sector productivo de la economía nacional y ahí la importancia de que este Consejo Nacional de Economía Productiva siga profundizando en el debate para que no solamente nuestro petróleo o la renta petrolera sea el único ingreso nacional sino diversificar nuestra economía y migrar hacia nuevos modelos que generen una expansión de las fuerzas productivas nacionales el comandante Chávez también un poco en la misma línea discursiva de Oscar Chemel decía que los modelos económicos tienen que funcionar para los seres humanos para el ser humano no solamente para aparentar cifras macroeconómicas muchos países a veces exhiben cifras macroeconómicas quizás no tan apegadas a la realidad de muchos pueblos pero que son grandes pueblos que han sufrido y siguen sufriendo desequilibrios profundos de desigualdad y de injusticia nosotros en el socialismo no concebimos un modelo de desarrollo económico generando ingresos pero a la vez también generando desigualdad el desarrollo económico tiene que ir a la par de un crecimiento y una inversión social para generar cada vez más justicia social y sobre todo en favor de la clase obrera que es la fuerza que impulsa los motores productivos de cualquier economía en el mundo la gran tarea yo diría que además el primer objetivo de esta Asamblea Nacional Constituyente generar la paz consolidar la paz con justicia justicia con paz y pudiésemos decir aquí hoy Presidenta que la paz también es un elemento esencial trascendental para el desarrollo económico el país acaba de atravesar tres meses de una inclemente de unos inclementes ataques terroristas que tenían entre otros objetivos la destrucción de la propiedad privada y a nosotros se nos ha acusado y al gobierno bolivariano se le ha acusado durante muchos años de que somos los que hemos cercenado o impedido la participación o coartado la participación privada en el campo productivo pero ¿quién fue el que llamó a destruir y a trancar y a paralizar el país? es un poco la reflexión porque también para que haya desarrollo económico debe haber justicia y hay muchos voceros de la oposición venezolana que recorrieron el mundo a partir de una investidura que obtuvieron un proceso electoral en el año 2015 y llevaron documentos solicitando ante instancias internacionales el bloqueo financiero económico comercial bancario de nuestro pueblo ahí también tenemos que hacer justicia y es una deuda con este país por más discrepancias en lo ideológico que pudiésemos tener yo sé que ningún empresario del Consejo Nacional de Economía Productiva insisto mucho una instancia plural en su pensamiento en sus posiciones con amplios debates crítica pudiésemos decir jamás se ha parado o se ha ido a otro país a presentar cartas firmas etcétera para que se le niegue a Venezuela créditos operaciones bancarias entre otras tareas nosotros respetamos las leyes económicas las respetamos pero también no podemos negar que sobre Venezuela ha caído o se ha generado un amenazas graves amenazas al modelo económico han boicoteado nuestra economía y cualquier ley económica que se aplique no resulta eficiente ni eficaz porque sencillamente hay una grave distorsión provocada desde factores que intervienen directamente en nuestro sistema económico porque pudiésemos caer también o pecar por inocentes hablar de leyes y suspender controles vamos a un gran debate y el presidente así lo ha dicho un debate sin dogmatismo sin complejo a lo que si nunca vamos a renunciar jamás renunciaremos y más bien nos mantendremos firmes inquebrantables y decididos en la defensa del modelo socialista bolivariano porque con el capitalismo no vamos a lograr el desarrollo de las fuerzas productivas locales las leyes del capitalismo imponen la lógica de los monopolios de los oligopolios por eso es que hay que tener claro todo lo podemos revisar debatir políticas de precios políticas de control cambiario políticas de incentivo fiscal tributario etcétera crédito ahora es aquí una de las grandes tareas que tenemos y sobre todo le pedimos le pedimos en nombre del gobierno a la asamblea nacional constituyente el respaldo y el apoyo para seguir definiendo este camino el camino del desarrollo de una economía real y cuando subrayo la palabra real es que se sustente sobre la base de fuerzas productivas y capacidades propias que tenemos instaladas nos ha costado nos ha costado y quizás uno pudiese decir nos ha costado y hemos despertado en medio de una espantosa crisis del modelo rentista pero que nos ha obligado a repensarnos y a mirarnos nosotros mismos y mirar nuestras potencialidades y dejar de ver los puertos o industrias transnacionales para que nosotros comencemos a producir y a satisfacer nuestras propias necesidades como pueblo el mandato el mandato está claro y sobre todo un mensaje al sector productivo nacional con la asamblea nacional constituyente vamos a sentar las bases constitucionales legales para migrar y seguir transitando hacia esa Venezuela potencia que hemos definido ya documentos suficientes las intervenciones también lo recogieron tenemos distintos marcos o distintos fundamentos para partir hacia un gran debate el primero nuestra constitución aquí dibujas claramente el rol del Estado y la inclusión de todos los sectores productivos nacionales el segundo gran documento el plan de la patria y los cinco objetivos históricos que el profesor Aristóbulo los desarrolló y sobre todo en lo que concierne a la transición hacia el socialismo leído 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 por el profesor Aristóbulo Istúrez yo lo voy a volver a leer leer porque este es un punto de partida para el gran debate nacional construir una economía solidaria complementaria diversificada y soberana que haga realidad la máxima bolivariana de la mayor suma de felicidad posible para el pueblo concepto de angostura 1819 es el concepto de una economía que sirva para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo y no una economía que acumule riquezas en manos de pocos y distorsiona y genera grandes desequilibrios y desigualdades como aquí existió antes de la llegada de la revolución bolivariana y por supuesto la agenda económica bolivariana y los 15 motores la importancia de este consejo nacional de economía ya lo decía también Aristóbulo es que tenemos la posibilidad de un franco sincero diálogo con los sectores productivos no con las asociaciones o cámaras asociativas que siempre tratan es de imponer la agenda de la lógica particular sobre los intereses colectivos de todos los sectores nosotros proponemos presidenta que junto con la asamblea nacional constituyente se genere un gran debate y una amplia consulta en el marco de los 15 motores económicos y productivos una consulta territorial para seguir visibilizando las potencialidades instaladas a nivel nacional y una consulta también sectorial por motor para definir las capacidades productivas y seguir sobre esos portentos acelerar el desarrollo productivo de nuestras fuerzas es una gran tarea y por fortuna ya no habrá ningún actor ningún poder constituido y me refiero específicamente a la asamblea nacional que genere trabas o intento pretenda establecer mecanismos para seguir caotizando la economía nacional nosotros no estamos satisfechos y ningún revolucionario o ninguna revolucionaria puede estar satisfecha o satisfecho aún queda mucho por construir estamos recién consolidando un modelo nuestro socialismo en medio de circunstancias y adversidades de la noche a la mañana un país cuya renta petrolera generaba o lograba cubrir la inversión social y el acompañamiento y apoyo a todos los sectores nacionales de la noche a la mañana mermó en un 87% y dejamos de percibir o mejor dicho solo logramos o solo recibíamos lo lo que cubría los costos de producción inclusive muchas veces a pérdida pero aquí no se cerró ninguna escuela durante toda la crisis del modelo rentista aquí no lanzamos ningunos paquetazos ni privatizamos servicios del estado o del pueblo servicios públicos ni mucho menos echamos a la calle a los trabajadores y a las trabajadoras y aguantamos evidentemente sabíamos que iba a afectar el desarrollo y el desenvolvimiento normal pero les aseguro que ningún otro pueblo ni mucho menos ningún otro gobierno de este continente hubiese podido resistir lo que ha resistido este heroico pueblo de Venezuela finalmente el presidente Nicolás también ha dicho una constituyente que ponga orden respetando la lógica económica las lógicas económicas las leyes económicas pero orden para que logremos derrumbar muchos de los antivalores que todavía permanecen o intentan permanecer en la administración y en la relación del Estado con los sectores me refiero al burocratismo a la corrupción o a cualquier otro antivalor no propio de nuestro modelo y por eso también es fundamental el acompañamiento a la Asamblea Nacional Constituyente para esta gran tarea apenas estamos comenzando el constituyente Oscar Chemel dijo tenemos que apurarnos si tenemos que apurarnos tenemos que seguir apurándonos porque el pueblo cada vez más tiene confianza en nosotros y el pueblo cada vez más y la clase trabajadora cada vez más está comprometida con nuestro modelo para la satisfacción y la resolución de los problemas que afectan directamente a nuestro pueblo al hombre de a pie a la mujer de la casa nosotros estamos conscientes y el presidente Nicolás Maduro está más consciente que cualquiera de nosotros de estas realidades si no no hubiesen nacido los CLAP como respuesta ante una inclemente guerra y sabotaje no hubiesen nacido las distintas misiones y grandes misiones que han protegido a los sectores vulnerables como las tarjetas hogares de la patria madres del barrio son también medidas de carácter económico social y de justicia social que no son considerados en ningún informe de la macroeconomía pero son realidades que tienen más impacto directo en la calidad de vida de una familia venezolana y sobre Venezuela se han desatado todas las conjuras y todas las operaciones para sabotear boicotear distorsionar y afectar el desenvolvimiento económico nacional este tránsito nuestro periodo especial pudiésemos llamarlo así nos ha servido para cada vez más tener conciencia y compromiso hacia donde vamos y puedo decirlo aquí querida presidenta queridos constituyentes contamos con dos potencialidades que son la garantía definitiva para esta gran victoria y la consolidación de este modelo y de esta nueva época pospetrolera la primera de ellos nuestra clase trabajadora un gran una gran masa de trabajadores y trabajadoras que son imprescindibles para el debate de esta tarea imprescindibles no se puede pensar en desarrollo económico sin contar con la clase trabajadora venezolana y en segundo lugar las potencialidades y las capacidades instaladas y el sector empresarial industrial comercial que existe en Venezuela no todos o mejor dicho sería injusto decirlo de esa manera son pocos son pocos los que están dedicados a la especulación al boicot a la usura o al robo de nuestro pueblo más bien pudiésemos decir la gran mayoría del sector productivo nacional está casado más bien con el desarrollo económico el crecimiento económico la justicia social y el acompañamiento para toda esta fortaleza productiva el crecimiento económico y con esto cierro lo hemos dicho y lo volvemos a ratificar el crecimiento económico nacional depende del crecimiento de cada uno de ustedes de cada una de ustedes como empresarios y empresarias depende de la capacidad creativa y la posibilidad de nosotros aprovechar este tránsito para reinventarnos les pongo un ejemplo que ahora estamos trabajando en el motor farmacéutico uno de los grandes temas que el presidente ha pedido que abordemos un ejemplo puntual que demuestra que si somos capaces si nos articulamos si nos organizamos y además ahora con el apoyo de este poder supremo que tiene la asamblea nacional constituyente se abre el horizonte para la búsqueda de respuestas que atiendan las necesidades puntuales de la gente en el motor farmacéutico identificamos 571 medicamentos esenciales repito la cifra 571 medicamentos esenciales para la atención nacional de todas las enfermedades o patologías que puedan existir 571 medicinas medicamentos todas se pueden producir en Venezuela todas tenemos capacidades productivas en el campo farmacéutico como ningún otro país en la región y ahora mismo estamos trabajando ya en una alianza y una combinación de esfuerzo con estos sectores privados para impulsar de nuevo la producción nacional distorsionada porque era mucho más fácil ir al sistema cambiario no para obtener divisas e invertir e invertir lamentablemente también se degeneró en que prácticamente todos los negocios o toda la producción y la entrega de divisas iban a parar en manos de las operaciones cambiarias paralelas ilegales y no para la producción nacional pero ahora estamos buscando nuevos mecanismos junto con los propios sectores productivos nacionales y estamos ya desarrollando nuevas fórmulas que han surgido al calor de esta de estos encuentros de estas jornadas de trabajo nosotros agradecemos a la asamblea nacional constituyente todo el apoyo presidenta porque sabemos que esta es la tarea central de nuestra revolución y de nuestro modelo el éxito del modelo socialista venezolano no solamente es la esperanza para la resolución del problema de la persona de a pie queridos constituyentes queridas constituyentes el éxito de nuestro modelo también depende de la esperanza de muchos pueblos en el mundo que hoy claman por justicia social mayor inversión social y mayor distribución justa de las riquezas que se generen y nosotros estamos en la obligación moral histórica trascendental encaminar en estas dos rutas consolidar lo que tenemos avanzar hacia nuevas fórmulas de trabajo conjunto donde el sector privado empresarial y el sector público también nacional tienen una tarea en el primer frente de batalla así que nos ponemos a la orden con todos los sectores empresariales ya definiremos el punto de partida para esta gran consulta y luego de la consulta nacional que vamos a hacer tanto territorial como sectorial de los del consejo nacional de economía productiva aspiramos volver a tener un encuentro con la asamblea nacional constituyente y entregarle en sus manos las resultas de este gran debate nacional y que sean las bases necesarias para darle nacimiento y parto definitivo al nuevo modelo económico postpetrolero nosotros lo llamamos la nueva economía productiva nacional dentro del modelo económico socialista bolivariano y profundamente patriótico muchas gracias querida presidenta muchas gracias a todos y a todos era la intervención del vicepresidente ejecutivo de la república Tarek el Aysami quien ha sido enfático al mencionar que seguirán en la defensa del modelo socialista bolivariano y es necesario consolidar además la paz ha dicho también que la paz va a permitir derrotar la guerra económica y que cuentan con todo el apoyo del gobierno nacional junto a los constituyentes para atacar a quienes boicotean todas las cadenas productivas el día de hoy se han fijado las tareas a cumplir y a seguir para garantizar una economía más sólida en beneficio de todos los venezolanos la palabra a la presidenta de la asamblea nacional constituyente ciudadana del si rodríguez aprovecho pido a los constituyentes hombres y mujeres de paz y de bien que se coloquen de pie para la respuesta formal al vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela a esa invitación que ha extendido a la asamblea nacional constituyente a acompañar la consulta nacional para la consolidación de una economía post petrolera de una agenda económica bolivariana diversificada en aras del beneficio del pueblo quedamos entonces nosotros constituyentes comprometidos con esta invitación que formalmente nos ha formulado el vicepresidente ejecutivo Tarek El-Azán buenas tardes bien de esta forma finaliza este consejo nacional económico con varias tareas precisas la primera tiene que ver con atender y darle respuestas inmediatas y contundentes a todas las familias venezolanas para combatir y enfrentar esta guerra económica desde acá desde el consejo económico nacional los constituyentes además de todos los empresarios del sector público y privado participaron para avanzar en esa nueva economía post petrolera que permita pues el desarrollo de los 15 motores productivos enfocados también en la agenda económica bolivariana de nuestro país las tareas los nuevos retos están a la mesa del debate y el día de hoy se ha enrumbado entonces ese nuevo camino que todos los venezolanos y las familias también esperan nosotros desde acá vamos a despedir este contacto informativo adelante amigos vamos a despedir